¿Qué tal familia? Muy buenas, bienvenidos. Doctor Rufar, buenas tardes. Doctor Jiménez, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, perfecto. Vuestro programa de salud para toda la familia, grandes, pequeños, chicos, chicas, señores, señoras, para todos. Para todos los que queráis cierta información que puede estar o intentamos que se explique de una manera que sea entendible para todo el mundo. No sabemos si lo conseguimos, lo intentamos, esta es nuestra voluntad, con lo cual lo hacemos con los mejores de los deseos, los mejores calliños para todos. Y la mejor de las voluntades, porque lo que queremos transmitir es recomendaciones de salud para mejorar la calidad de vida, para aumentar el bienestar, para prevenir enfermedades y esa es la idea de este programa. Esa es la idea. Y hoy pues haremos un tema como los que hacemos siempre y hablaremos de un... ¿de qué? ¿de qué? Pues mira, hoy creo que podríamos hablar de las apneas del sueño. De las apneas del sueño. Primero, primero, porque la apnea es un concepto difícil de entender probablemente y segundo, por la trascendencia de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a hablar de las apneas del sueño. Correcto. Lo primero de todo es quizás decir que apneas del sueño todos hacemos. O sea, hay que hablar de apneas fisiológicas, que es lo que es lo normal, y las apneas patológicas, ¿no, Salvador? Sí. Las apneas fisiológicas que alguna persona diga, yo hago apneas, y tú que le dices, y yo también, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de apneas hace una persona normal? ¿Cómo se pueden explicar estas apneas? Bueno, la apnea, hemos de decir que es... la definición de apnea es un espacio de tiempo en el cual no se respira al mismo ritmo que estamos respirando normalmente. Eso puede ser incluso voluntario. Uno aguanta la respiración y eso es una apnea. Pero después están las que estamos comentando. Las apneas fisiológicas, que durante el sueño hay un ritmo de respiración, respiraciones más profundas y más superficiales, y un espacio de tiempo un poquito más prolongado en el cual no se respira. Es como si hubiese una pequeña parada respiratoria. Una pequeña pausa, pero eso es normal y eso es frecuente. La apnea patológica, que vamos a intentar explicar con más detalle cómo es, es la que nos debe de preocupar. Y normalmente el que se da cuenta es la pareja, la persona que duerme con la persona que hace apneas. Yo hago apneas no me entero, me lo dicen que hago apneas. O sea, uno no puede descubrir, yo hago apneas porque me he dado cuenta. Pues normalmente no va a ser así, sino que va a ser la pareja que nos viene con el paciente o el propio paciente que nos dice que le ha comentado a su pareja que hace unas apneas, unas paradas respiratorias, unos ruidos asociados. Oye, vamos a hacer, vamos a escenificar. Sí, porque... Vamos a que se entienda qué es la apnea del sueño. La apnea además puede estar asociada a un síntoma que es el ronquido. El ronquido, exactamente. El ronquido sería el ruido que hacemos, ¿no? Sí. Cuando hay esta parada respiratoria, cuando se vuelve a introducir el aire, volvemos a respirar, hay un ruido característico que intentaremos escenificarlo. Vamos a hacer teatro ahora. Por ejemplo. Vamos a intentarlo. ¿Cómo se hace una apnea? ¿Qué es la apnea? El doctor Arrufat va a estar durmiendo. Yo estoy durmiendo. Va a estar roncando. Tiene una respiración normal y se oye un ruido. Este es el ronquido normal. Cuando hay una apnea, va a dejar de respirar. Ha dejado de respirar. Y ahora el mecanismo fisiológico del cerebro automático va a hacer como un pequeño despertar. Esto es la apnea del sueño. Ya. Ya me puedes ver. Ya me puedes ver. Esta es la apnea del sueño. Pero estaba durmiendo de verdad. Y normalmente el que se entera es el compañero, la compañera, la pareja. ¿Vale? Esta es la apnea patológica. Este casi despertar del sueño. Y eso tiene consecuencias. Eso es lo que tiene consecuencias. Hay que comentar también que las apneas del sueño, cuando son fisiológicas o cuando son patológicas, es cuando o hacemos más paradas respiratorias de lo que tocaría en un minuto, o cuando el tiempo que yo estoy parado sin respirar o este espacio, este intervalo de tiempo, es superior al que yo tocaría. Entonces es cuando ya esto es patológico. Exacto. Hay que valorar porque, como decía Salvador, hay unas consecuencias de hacer unas apneas. ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues mira, la principal es la somnolencia diurna. Como hay un sueño de mala calidad y se va interrumpiendo varias veces durante la noche, el descanso nocturno, el sueño no es suficientemente reparador. Y de día tenemos más sueño. Hay somnolencia diurna. Esto sí que es un síntoma que te puede explicar el propio paciente. Eso sí. Es el síntoma principal que explican los pacientes cuando dicen, yo descanso mal y podemos pensar si es o no es, cuando dicen, yo tengo un sueño excesivo durante el día, me duermo en cualquier sitio. Casi en cualquier sitio. Se puede dormir sentado en la mesa después de comer, viendo la televisión en cuanto lleva 3 segundos o 5 segundos sentado en el sofá. Y lo más peligroso, que se duerma al volante. Conduciendo. Conduciendo. Ese es el, digamos, la fase más avanzada. O actividades, otras actividades peligrosas que hagan el trabajo. Personas que a lo mejor utilicen maquinaria pesada, personas que utilicen en algún sector de la industria máquinas que puedan ser peligrosas. No es la primera vez que una persona pueda lesionarse porque se ha quedado dormido de pie y la máquina le ha cogido la mano o le ha cogido el pie o lo que ha sido alguna cosa. O sea, llegamos hasta este extremo. Ese sería la fase más avanzada y más grave. Pero evidentemente antes sí que la podemos identificar. El aumento de la somnolencia diurna y en situaciones en las que uno no debería dormirse. Por ejemplo, en horario más o menos laboral, en reuniones, en actividades sociales o familiares. Otro síntoma importante, el cansancio, la fatiga física, la fatiga incluso mental. La persona que nos dice, yo ya me levanto cansado, ya me levanto cansado y durante el día me duermo en cualquier sitio. También es importante. Dolor de cabeza, precisamente por esa falta de sueño, esa falta de descanso de nuestro cerebro por la noche. Pues es de... Ah, y levantarse por la noche a hacer pipí. Sí. Varias veces por la noche. Que no tiene relación con la próstata, que es una consulta, digamos, un poco dudosa. Es muy frecuente, ¿no? Salvador, que nos digan, es que yo me despierto muchas veces para hacer pipí. Y no sabemos nunca si es consecuencia, me despierto porque tengo ganas de hacer pipí. O lo que comentamos muchas veces nosotros, que es que no, usted se despierta porque tiene estos despertares y en cuanto uno se despierta, la sensación que yo tengo es de hacer pipí. Entonces, con lo cual, yo creo que me despierto porque tengo ganas de ir al lavabo. Y no es así, sino que me despierto y, consecuentemente, voy al lavabo porque tengo que ir. Muy bien. Pues bueno, si recogemos este conjunto de síntomas, casi, casi tenemos hecho el diagnóstico. Sí. Casi. Pero, ¿qué hacemos? Hay que hacer alguna prueba, aparte de también comentar con la pareja, porque si nos viene una persona que puede tener estos síntomas, es muy importante comentar con la pareja si realmente es una persona roncadora, porque muchas veces, estos pacientes, las mayores veces son roncadores, que no todos los pacientes roncadores tienen una amnia o tienen amnias del sueño. Exacto. Pero sí que las amnias del sueño dan el ronquido. Esos son los principales síntomas. A través del paciente y a través de la persona que vive al lado, que nos dice, nos cuenta realmente que puede observar estas amnias y que además es un paciente roncador. A partir de aquí, podemos hacer alguna prueba para intentar valorar si realmente se confirma el diagnóstico del síndrome de amnodostructivo del sueño, ¿no? ¿Qué prueba es? Pues haremos una, técnicamente se llama polisomnografía y no es más que ir a un laboratorio del sueño, que se llaman así, donde se pasa una noche conectado a diferentes, digamos, equipos de pruebas complementarias. Se mira el electrocardiograma, se mira la tensión arterial, se mira un encefalograma para ver el nivel de actividad cerebral, se miden otras constantes vitales y con todo eso, los expertos del laboratorio del suelo, pues a través de esas gráficas... Sueño. ¿Qué he dicho? Del suelo. Del suelo. No, del sueño. Perdón, quería repetir, pero luego escucharéis alguna cosa, pero ¿qué ha dicho? No, el laboratorio del sueño. Pues con todo eso se hace una valoración de la intensidad de la apnea, del síndrome de las apneas del sueño, la duración de las apneas, el número, la cantidad de interrupciones, etcétera, etcétera. Y con eso valoramos la necesidad o no de un tratamiento. Sí, o estratificamos un poquitín si es un síndrome de apneas del sueño que puede ser leve, moderado o grave, dependiendo de estos episodios de estas apneas que pueden ir apareciendo, porque la estratificación no servirá para enfocar el tratamiento. Cuando es una síndrome que es de carácter leve, pues hay unas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones sobre todo de pérdida de peso, de no fumar, de no beber alcohol, que son las tres recomendaciones principales. Principalmente el hecho de perder el peso es muy importante, ¿no? Porque la mayoría de los casos de síndrome de apneas obstrucidas del sueño leves, con estas tres cosas, estos tres consejos, pues realmente pueden mejorar y necesitar hasta posteriormente pasado un tiempo, si es necesario, otros tipos de tratamientos. O sea que las recomendaciones siempre son, alimentación variada, aprovechamos salvador para incidir en la alimentación variada, ejercicio físico, creo que nos puede conllevar pérdida de peso y naturalmente evitar estos hábitos no saludables como es el tabaquismo y sobre todo moderar mucho el alcohol. Y probablemente aquí tendríamos que incluir el concepto del café por la noche. Hay un nivel de excitación, aunque sea poco, producido por la cafeína que también puede ayudar a interrumpir el sueño más veces. Por tanto, las recomendaciones básicas, generales que hacemos y que iremos haciendo en casi todos los programas. Intentaremos en cada programa meterlo ahí. Y luego, cuando es más grave este síndrome, ¿qué otros tratamientos tenemos? Bueno, también antes de llegar al tratamiento específico, muchas veces tenemos que hacer una revisión de las vías aéreas superiores, de la nariz y de la garganta. Nos podemos encontrar con un tabique desviado, con una hipertrofia de los cornetes, con pólipos nasales, con unas amígdalas muy grandes que nos dificultan un poco el paso del aire, con las adenoides, que son las vegetaciones que se conocen más por este nombre. Nos podemos encontrar con estos problemas y evidentemente, pues aquí cirugía en la mayoría de los casos. Pero si no encontramos nada, absolutamente nada, y es una apnea del sueño con ronquido en un paciente susceptible que tenemos todos estos datos, el tratamiento va a ser un equipo que se tiene en casa y que se llama C-P-A-P, C-P-A-P, es una mascarilla conectada a una especie de bomba de aire, de aire ambiente, no oxígeno, aire ambiente a presión, un poquito a presión positiva, que mantiene las vías aéreas abiertas y permite el paso del aire. Y con eso, se deja de roncar, se deja de tener apneas y el sueño, la calidad del sueño aumenta de forma espectacular ya prácticamente desde el primer día. Y toda la calidad de vida posterior aumenta espectacularmente. Las personas que tienen síndrome de apneas obstrucidas del sueño, moderadas o graves, sobre todo las más graves, mejoran espectacularmente con el aparato este. A veces cuesta acostumbrarse a dormir con una máscara, pero realmente compensa cuando posteriormente ves que te levantas de una manera diferente, con más energía, no te duermes, tienes más capacidad de concentración, de atención, o sea, mejora mucho la irritabilidad porque muchas veces estos pacientes tienen un carácter más irritable de lo que decía el doctor Jiménez, de no haber dormido correctamente, de sentirse cansados. Todo esto mejora. Y la familia, curiosamente, también lo agradece. No, la pareja mejora porque del ronquido, aunque la máquina hace un cierto ruido, pues siempre no es tanto como el ruido del ronquido. Bueno, la máquina hace un ruido como de ventilador, suave, de ventilador, pues más o menos constante porque lo que hace es producir un flujo de aire a presión positiva que entra directamente y mantiene esas vías aéreas abiertas. Yo podría hacer un par de curiosidades. Sí. Primera, que es posible que este laboratorio del sueño, que es un sitio donde vamos especializados para hacer esta prueba, ahora ya hay aparatos que te permiten llevártelos a casa, te los conectas tú, emite el registro, se guarda el registro en el aparato, se lleva al laboratorio del sueño, entonces ya hacen aquí la valoración. Con eso no es necesario ir a dormir como antes se hacía. Y luego me gustaría también, porque esto es una cosa que me gusta mucho, hay una técnica quirúrgica que la inventó un médico español, que es la húmulo palato faringoplastia. Lo digo porque es curioso, se llama húmulo palato faringoplastia, es una intervención para, como decía el doctor Jiménez antes, dar más espacio a la vía aérea interviniendo en la parte del paladar, que es la parte superior de la boca y de la garganta. La campanilla, se acorta la campanilla y hace más espacio. Lo decía porque primero es una técnica patentada aquí y que tiene un nombre muy bonito como para ir recordando y a veces a alguien se le queda y dices, mira, ya tengo una palabra nueva. Exacto, y que es una de esas técnicas quirúrgicas que comentábamos que a veces pueden tener que llegar a hacerse para solucionar este problema. Y si tenéis cualquier otro problema, pues consultad con vuestro médico siempre que tengáis sensación de cansancio, estos síntomas que hemos explicado y sobre todo si la pareja explica que también es un personal con cagora. Muy bien, fantástico. Doctor Jiménez, señores, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.